Bueno, estaba viendo noticias Encontré esta, Bogotá, la ciudad con más acoso a mujeres en transporte público Vamos a ver qué dice En el caso de México, 674 de los 380 De cuando no hay transporte Me parecieron interesantes los comentarios Venga, miramos qué dicen En mi opinión, creo que la encuesta Quién sabe si esta Adelita sea un man o un troll Dice que creo que la encuesta es exagerada, no es caótica la situación Creo que a veces lleva mucha gente, más de su capacidad Sin posible que no se presenten roces Que alguno se aprovecha, pero es cuestión de Una, simplemente aportarse y ya sin alboroto Y por ahí que le responden Me gustaría estar en un Transmilenio contigo Adelita, arrimándotelo Eh... Las mujeres no se ayudan Se visten y posan con actitudes de prostituta Para juntarse en un bus Con la gran cantidad de parados de este país Entonces, eso se cumple el dicho Se une el hambre con las ganas de comer Que bailas Que bailas Que bailas que digan eso Eh... Porque al final cada quien tiene El derecho a vestirse como se le dé la gana Yo me empecé a montar en bicicleta Porque una muchacha También va en bicicleta al trabajo Y... No le gustaba a Transmilenio Por... Estas razones Entonces... Eh... En bicicleta me demoró que? Como veinte minutos Y... Relajado Bueno, no le gustan Qué más dicen Es incómodo viajar en Transmilenio Y tener que restregar... Bueno... Otro troll Culpa de los jueces Yo no sé qué Un depravado que acosa a otra gana Debería ir a la cárcel Seis o ocho meses Y ese se le quita la maña Eh... Y... Ni de ratas A la persona se le hace más Eh... Si... Técnicamente... Pues si es injusto Que si no El día que no Quiera montarse en bicicleta Entonces... Le toca... Aguantarse que... La mano se den Y eso... Que haría... Eh... Bueno... Ya miramos Que pagas... Estos... A ver... Echale tan solo piro que... Te echarlo... Después se puede mandar... Ok... Bueno... También... Le ganamos de nuevo a Eli Sigamos así... Sigamos pensando... Les tocó usar Uber... Sobre todo las bonitas... Venga a ver que noticia... Eh... Que pagas... Eh... Se está tratando de viajar... Bueno... Hay una turista... Turista que ya se quedó en Bogotá... Eh... Que... Se mueve... Por tabla en bicicleta... Es lo mejor... Si... Si... Que... Pailas... Y... Por eso es mejor no tener hijos... No sé... Este mundo cada vez está peor... Señoras... Eh... 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 Si quieren tener una experiencia erótica salvaje... Manoseo... Toqueteo... Yo no sé qué... Vengan y subarse atrás... Mierdero... El único lugar que lo tiene todo... Eh... Si... Que... Si... Bailas... Eh... Se debe... Nada... Pero aunque sea un caso... Estas encuestas son de opinión personal... Si... Aquí las mujeres se han dejado llevar de la exageración... Es cierto que se presentan estos casos... Pero no al nivel que se pretende hacer creer... Los buses tan congestionados son los culpables de los roces... Más no la intención del género masculino... Eh... No sé... Esto es como querer justificar... No debería haber ningún caso... Eh... Es como... Si yo quiero mandar a mi... Prima... Que tiene... Dieciocho años... En el Transmilenio a la universidad... Pues... No sé... No debería controlarse... O... O andar en bicicleta... Yo no sé cuál es la vuelta... No sé... No sé... No sé... Si... No sé... Me dio algunas veces que ella toca con violencia... Porque qué más... A mí en embarazo... Con una dorrigota... Un viejo de anullo tumulto... Tocándome trasero... Yo ahí sé... Lloré... Y el resto de la gente como... Huevas... Calladas... si que Pailas bueno yo no se no se que opinan ahí lo voy a dejar Pailas de todas formas cual es su opinión y eso chaos